¡Para un por... ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ay, perdón, chicas! ¡Había una cola terrible en el baño! ¡No te preocupes! Vamos, va, pero veo que me han perdido el tiempo en mi ausencia. ¡Salud! ¡Salud, salud! Creo que para mí ya es suficiente. Anita, recién vamos por el segundo. Sí, pero la verdad yo no estoy muy acostumbrada a tomar. ¡Ay, a ver, vamos! ¡Soy que voltear! ¡No, no, no exageres tampoco! ¡No exageres! ¿Qué pasa, Malé? Que estamos celebrando tu primera noche de soltería. Por favor, que celebrando. Te brindo para ahogar mis penas. ¡Salud! ¡Salud! No quiero ser aguafiestas, pero creo que voy a pedir mi taxi. ¡No, no, no! Anita, de aquí nadie se mueve. ¡Ay, es la primera vez que dejo a Lili sola, tanto tiempo! A ver, Lili, ¿quién es Lili? Es mi hija. Sí, está en plena adolescencia y no quiero darle un maligio. Te prometo que una ronda más y nos vamos. Perfecto, vamos, seco. A ver, vamos. Bueno, bueno, yo bebo para ahogar mis penas. Ay, amiga, ¿realmente estás inspirada? ¡Anótalo! ¡Salud! ¡Salud, porque lo necesito! Vamos, pronto. ¡Para ahogar mis penas! ¡Bebo para ahogar mis penas! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena, ¿no? A ver, salud por eso! ¡Salud! ¡Salud para ahogar mis penas! Hay que ponerle poesía. ¡Seco, seco, seco! A ver, vamos. ¿Quién gana? ¡Para ahogará mis penas! ¡Ahogar mis penas! ¡Para ahogá! ¡Para ahogá, advirtuar, adversar! ¡Para ahogá! ¡Darrio! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Luis Felipe Sandoval! ¡Malena, ahogarte! ¡Pero qué pequeño es el mundo! ¡Eres la última persona en la que pensé encontrarla aquí! ¡Lo mismo digo! ¡Luis Felipe! ¡Ey! ¡Mercedes, muñeca viuda de Hedrington! ¡Ya leí que verte! ¡Qué buena está la música! ¡Qué buena está la música! ¡Uy! ¡Pero claro que sí tu amiga tiene razón! ¡Hay que seguir bailando! Eh, bueno, bueno. Yo vine a bailar con mis amigas de Felipe, ¿ah? ¡Ay, Pichón! ¿Dónde estás? ¡Se quedó en el baño! ¡No sabes! ¡Ah, no sabes! ¡Malena terminó con Pichón! ¡Ana! 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 ¿Es cierto eso, Malena? Lamentablemente, sí. Bueno, no estamos aquí para hablar de cosas tristes. ¿Por qué no has venido, mis clientes? ¡Ay! ¡Me avergüenza admitirlo! ¡Pero me plantaron! ¡Ja, ja, ja! Pero como no soy un hombre que sea mi nana de la adversidad... ¡Walá! ¡Uh! ¡Vine solo! Malena, lamento mucho lo de Pichón. Prohibido mencionar ese nombre aquí. Bueno, bueno, chicas, creo que llegó la hora de irnos. ¡No! ¡Pero si la noche recién comienza! ¡Otra ronda de gravos! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Por favor, Malena! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Una ronda para todo el mundo que yo invito! ¡Esa mujercita no cambia! ¡Pobre Pichón! ¡Lo cambiaron en un santiamén! ¡No le tomó ni 24 horas y ya está buscando consuelo en los brazos de Luis Felipe Sandoval! ¡Ah! Chicas, seguimos bailando. ¡Ay, chicos, tenemos cosas importantes que hacer! ¡Ha sido hermoso bailar con ustedes! ¡Gracias! ¡Las acompañamos a sus casas! ¡Fúmense! ¡Tenemos una misión que cumplir, prima! ¡Sí, prima! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Me prestas tu teléfono? ¡Hola! ¡Hola! ¿Me prestas tu teléfono? ¡Gracias! ¿Aló? ¡Aló, pichón! Cristina, ¿dónde estás? ¿Te pasó algo? No, no, no. A mí no. Te voy a decir algo, pero no te molestes, ¿ya? Pepa y yo nos escapamos y nos vinimos al cucarachón. Pero no para hacer nada malo, sino para divertirnos y vivir la vida. Y no sabes con quién nos encontramos. Ya, por favor, al grano. Con Malena, Anita y esa talmeche. ¿Para qué me cuentas lo de Malena? Ella no quiere saber nada conmigo. ¡Aló, pichón! ¡Pero no sabes quién está con ellas! ¡Es Felipe Sandoval! ¡Qué needy ِ» ¡Cállate! ¡Vaya Cerca! ¡Pecha, vága! ¡Vaya cerita! Es Diego Pecha! ¡Oh oh oh oh! Tiene el cucarachón Sí, acelera compadre Que falta una hora para el toque de queda Y Sandoval se puede aprovechar de malena Bueno, mejor es que te calmes Porque así no vas a sacar más bueno Ese miserable se la va a ver conmigo Te recuerdo que ese miserable es nuestro jefe Sí, pero no me va a ver la cara de idiota tampoco Yo no quiero perder mi chamba por tu ex, pichón Yo sufriendo en mi cuarto Y ella vacilándose en el cucarachón Bueno, están peleados, tiene derecho Las mujeres ya cambiaron No has estado fuera de circulación mucho tiempo, querido pichón Señorita, ¿su pedido? Ah, no señor, se debe haber confundido No he pedido nada No, ya no quiero, Malera, por favor No, chicas, tranquilas Esa ruta va por mi cuenta, yo la pedí En agradecimiento por haberme salvado del aburrimiento ¿Qué harían sin ustedes, mis bellas mujercitas preciosas de la noche? Bueno, bueno, yo creo que ya llegó la hora de retirarnos Porque Anita no se está sintiendo bien Nunca me he sentido mejor en mi vida Ay, amiga, pero lo estamos pasando muy bien Meche, creo que no fue buena idea salir Todo estaba muy bien hasta que apareció Luis Felipe Sandoval Mira, si es en la causa de tu molestia, lo largamos y ya Yo me encargo ahorita mismo No, 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 no Tampoco quiero crear una situación incómoda Tienes razón, él no tiene la culpa de nada Pero es que me siento yo culpable de estar bailando con Luis Felipe Mientras Pichón está en la casa Ay, por favor, nada de mencionar ese nombre Hemos venido aquí a divertirnos Así que ¡salud! 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 Tienes toda la razón ¿Qué? No se diga más ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Eso! ¡Uy! ¡Salud! ¡Salud, Anita! ¡Ay, tengo, mira, tengo montado! ¡Ay, ya tiene bastante! ¡Salud, Anita, una vez! ¡Ay! ¡Y Pichón que no llega! ¡Ay, caramba! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Dónde están? ¡Alí están! Siempre supe que quería algo con ella ¡Ey, tranquilo, Pichón! Hay que hacer algo inteligente Luego Malena va a decir que la está siguiendo Que eres de escándalos ¿Qué le hicieron a Anita? ¡Ay, no! Es que la pobre no sabe tomar ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas!